Toma protesta el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, a los integrantes del Comité Estatal de Información, Estadística y Geográfica en Quintana Roo, ante la presencia del director general del INEGI a nivel nacional, Julio Alfonso Santaela Castel, con el cual podrán tomar decisiones en la planeación de los programas de las diferentes dependencias de su gobierno. Los datos son fundamentales para conocer lo que ocurre realmente en un lugar, que te permite saber y conocer en dónde debes poner mayor atención, cuáles deben de ser las prioridades que se deben de tener. Tenemos algunos datos, no todos los que acaban de presentar. Hay un libro o un librito particular del estado de Quintana Roo, donde habla de cómo va su crecimiento poblacional, de los datos económicos, en muchas de las regiones, pero no en todas, que nos dan datos de empleo, desempleo, empleo formal, informal, como el que pudimos ver hace un momento ahí, crecimiento y desarrollo económico, gasto por hogar, gasto individual, gasto familiar, en qué además se utiliza ese gasto. En fin, creo que es muy importante para la toma de decisiones y me parece que el que podamos establecer también algo de tipo local, apoyados por el INEGI, nos permitirá entonces tener datos mucho más concretos. Por otra parte, el gobernador del estado anunció que habrá una nueva presentación sobre las finanzas y la deuda del estado. Me parece que hay datos que se manejan para demeritar. Estamos en tiempos electorales, entonces empiezo a ver algunas páginas en internet, en redes, que empiezan a generar un tipo de información con una posición totalmente lastimosa, que busca generar información equivocada. En el tema de la deuda lo hemos platicado, se ha hecho una presentación, lo vamos a volver a hacer para que quede más claro cómo se dio el tema de la reestructura de la deuda, a cuántos años más se fue, qué significa, cuánto disminuye en intereses, porque la deuda estaba contratada a índices de intereses muy altos, que no estaban de acuerdo a lo que Quintana Roo tiene, eso es lo que no se dice, entonces vemos de dónde viene la... Del total de participaciones federales que Quintana Roo recibe, cerca del 80% se iba al pago de intereses y no a la deuda en sí, y actualmente se disminuyó hasta en un 50%. La idea es tener eficiencia en la recaudación, eficiencia en el manejo de los recursos públicos, que haya transparencia en ellos, hoy conocemos muchas más cosas, muchos más temas, que a veces son tomados de manera también lastimosa o equivocada, pero que eso es transparencia y honestidad en el manejo de los recursos, y saber por qué y para qué se usa cada uno de estos... Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.